Muchas gracias a mis compañeros diputados por acompañarnos en este acto. Le agradezco especialmente al diputado Romero que haya necesitado hacer reforma como junta. No sé si tenemos muchos antecedentes en esta casa legislativa de un acto de reconocimiento doble, pero bueno, en este caso estaban tan unidos la declaración de personalidad destacada en el ámbito de las ciencias médicas, de Alexia y la declaración de interés de las actividades de Parasea, que la verdad que no se me ocurrió hacerlo de forma separada, creo que fue la misma inteligencia que tuvimos todos, con lo cual estoy muy contenta que se haya dado así naturalmente y bueno, con tanta concurrencia. Básicamente, justamente lo que me toca a mí es contar un poquito la motivación para presentar el proyecto de la Reconocia Alexia. Yo a Alexia la conocí personalmente el año pasado en el segundo congreso de Asperger, al que asistí invitada por Andrea López, que está por ahí, la asociación de Asperger, y realmente yo había escuchado una maravilla de Alexia, y ya la tenía en la testima, pero realmente cuando la vi sobre el escenario, la escuché, interioricé todo lo que iba comentando, explicaba de una forma tan magnífica, que me sentí parte de la familia de los chicos con condiciones de espíritu autista, no sé si lo dije correctamente. Realmente, sí, me impactó, me cautivó, me fascinó, y le dije, yo a esta mujer la tengo para reconocer en el ámbito de las ciencias médicas, y le propuse eso, y me dijo que no. Como es tímida, no sé si se nota, parece un poco tímida, para los mil de, me dijo que no, que prefería que fuera para sea la institución, la que fuera la reconocida. Y, bueno, yo no me quedé con ese no, porque la verdad es que también en otros lugares, en otras charlas, y estaba convencidísima de que era un muy merecido reconocimiento el propiciarla como personalidad destacada de la ciudad, así que insistí, insistí un poquito, hasta que finalmente logré que aceptara, y la semillita de que también para sea fuera, tuviera su propia distinción, cayó, por suerte cayó, en lo de un diputado amigo, en el barrio Romero, así que por eso estamos todos juntos acá, propiciando esta distinción que me orgullese haber promovido, y, bueno, muchas gracias a todos por estar acá, espero que sea un hermoso acto para todos los congresiados, y que puedas disfrutar de este evento, que te mereces. Realmente. Gracias. 65, 66, 68 niños puede parecer un tipo de trastorno, entonces tener una legislación en la ciudad de Buenos Aires que no puede ser importante, pero más importante era saber el trabajo que venían desempeñando organizaciones de la sociedad civil, en esta concepción que tenemos nosotros, de que todo el Estado lo puede ser, a poco de tiempo, entonces en la política asociada con las instituciones, como hace en este caso, para ser que desde el año 2012, a secundos online, a maestros, a docentes, a profesionales, más de 25 mil personas fueron capacitadas por esta institución. Entonces, sabemos que si hay una intervención temprana, porque hay una pesquisa, de que podemos cambiar la calidad de vida de ese niño. Si podemos cambiar la calidad de vida de ese niño, si tenemos una persona de bien, hay que tener una familia mucho más feliz, porque entonces podría desarrollarse de otra manera. ...de su primera infancia, y somos parte de su gran igualdad. Alexia nació 21 días tarde, parto natural, bebé siempre sonriente, de muy buen carácter, extremadamente tímida, muy observadora, muy tranquila. A los 13 meses, tuvo que aprender a compartir todo en su vida cotidiana, por la llegada de su hermana. Cuando cumplió dos años, preocupado porque no decía una sola palabra, ni siquiera mamá o papá, consultamos con el pediatra. Fueron cuatro simples preguntas las que nos hizo. ¿Su hija entiende lo que le dicen? ¿Hace lo que le piden? ¿Se hace entender? ¿Ustedes hablan más de un idioma en su casa? Como las respuestas fueron todas positivas, el pediatra nos tranquilizó, y nos dijo que había que tener mucha paciencia. Por cierto, cualquier semejanza con la especialidad de la cual se ocupa hoy, puede desestimarse, o no. A los tres años, le fascinaban los rompecabezas y todos los juegos para armar. Se sentaba en el piso y pasaba horas, concentradísima, para lograr el armado de entretenimientos cada vez más complicados. El valor central que recibí como usuaria del servicio de Panacea, se habla mucho de la palabra empoderar. ¿Qué significa empoderar? ¿Qué significa tener esas herramientas para aprender? Para aprender a comunicarnos. Yo llegué al taller diciendo doy la vida por escuchar a mi nieto, de que hable. En el taller aprendí que eso iba a llegar, como dice Alexia, tranquilos, la frutilla del postre va a llegar. Pero primero, hay que hacer otras cosas. Esas son las herramientas para los momentos cotidianos, para los que estamos allá de las terapias, de los tratamientos, porque la vida de nuestros seres amados, en este caso mi nieto, se juega en el marco de las familias. Como abuela, atravesé momentos de un dolor muy fuerte, quizás doble, amplificado. El dolor por él, el dolor por mi hija, como acompañarla como mamá. El taller me dio esos, hoy hablaban de ingeniera, herramientas, esos elementos, aprender, aprender a mirar. No es un mero cambio de palabras, hablar del trastorno del espectro autista a condición del espectro autista. Es una manera diferente de entender, de sentir, y de mirar las diferencias. En el taller aprendí eso compartiendo, aprendí a jugar. Aprendí a divertirme en el mundo. Salvo un enorme gracias, porque está todo el mundo esperando el sándwichito de la digital. Y nada, la verdad que es un enorme gracias. Muchas gracias, gracias, gracias a, bueno, a ver, vamos a empezar en orden como el cronograma, en realidad. A Carolina, que es cierto lo que dice, la verdad que cuando se me acertó ese día en la SAP de la Sociedad Argentina de Pediatría y me dijo, yo quiero decir, ¿qué le dije? No, no, en todo caso, para sea. No, no, si querés lo hacemos después, no sé qué. No, pero para sea es lo importante, digamos, no. La verdad que no, yo, en ese punto. De hecho, tanta vergüenza me dio y me sigue dando que todavía no lo posté. de repente se filtra los posteos, los veo ahí en Facebook que alguien no sé quién, voy a descubrir quién fue, que de repente filtra la foto de declaración de personalidad destacada, lo voy a encontrar, o la voy a encontrar a la persona pero sí, la verdad que no, 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 no soy yo, digamos, no, es como, bueno, en fin, yo creo que, bueno, como era alguna de las cosas que se decían, las transformaciones son colectivas, no, no hay nada que dependa de personas solas, y yo soy la convencida de eso, soy la convencida de que mismo esta sociedad es un trabajo de todos, es un trabajo colectivo, si realmente queremos transformar la realidad actual en relación al autismo, también es mi, si se pedía, es mi interés restringido, el tema del autismo, como dice, es mi, sí, no tiene nada restringido, pongámoslo así, y, pero bueno, siempre una plataforma, o una oportunidad para transformar muchas cosas que tienen que ver con la humanidad misma. ...de la legisladora Carolina Ferronera, mi diploma, que la acredita como personalidad destacada en la ciudad autónoma de los mejores de los niños, ¡Dios! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!